La presencia de tu amor Si me salve Tu amor se da El sol y todo El sol y todo Cerrándonos y tú Y tú no haces lo que es Imposible tampoco Que con excusas me espero Que tú no vas a cambiar Porque si no No habrás nada Si no sabes lo que es No olvido Pero eso no quiere decir Que tu mujer Lo de un rumbo para ti No deberás No deberás Tan importante Superarte No vales la pena Y las tiene el tiempo Pobredito Porque no se recuperarán Y dejar restarte el tiempo Aquí Si me quiera Un día Que me espera Y me gustará Por dos ¡Vamos! 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 No今日は No un — No dos — No dos — No dos — No se olvidar Pero eso no quere Y les diga el tiempo querido Porque el mundo se recuperará Y les ha restado el tiempo A mí se me quedará Porque ya no hay una esperada Y me mostrará el porqué Y me mostrará el porqué La propuesta maestra, el voluntario de la Padre La propuesta maestra, el voluntario de la Padre La propuesta maestra, el voluntario de la Padre Y les diga el tiempo querido Juntas elejm lại Y me mostrará el porqué Y escucha el porqué El visionario de la Padre Y losленres que nosarchyilen Cree Эstas las que nos dan Y las que nos Meowear Unkyd legal Es un saludo desde cada lugar ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Desde cuándo? ¿Las cosas que haces? ¿Si dices que no vengas? ¿Si son tus errores no vengas? ¡No! 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 ¿Di tú tú crees que sirve? ¿No vengas? ¿Qué te quiero? ¿Le damos todos los otros? ¿nyako son tus amigos? ¿Y nada? ¿Yo sirvo? ¡Nada! ¿ burns? ¿Nada! Tú me olvidas. Iook! El balón! No me dan ganas! ¿Y nada? No olvidas en mi cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!